Música Música Claro que si empezamos este nuevo video Estamos en ABC el sábado Llegamos un poco tarde pero la vamos a pasar genial Música 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 Como se puede ver, la pista está a toda velocidad El sábado está genial, de verdad Aquí de este lado vamos todos Estamos de camino a Circuit Grounds ¡Chiquen qué locura! Ya no espero por llegar allá ¡Dale! Espérense, espérense Vamos demasiado, demasiado rápido ¿Por qué nos vemos así? A ver, espérate Listo, ya está con todo Y bueno, regresamos Más temprano ese mismo día Llegamos como a las 5, 6 Nos echamos la clásica entrada Para después ir a Kinetic Field A disfrutar de este increíble escenario Con esta increíble música Y ahora sí, después de esto Ya ahora era el momento donde estábamos Donde empezó el video aquel Gerard Así que bueno, vamos a seguir con esto Dale, a disfrutar Vamos a Circuit Grounds Toda velocidad del sábado está genial, de verdad Ya no espero por llegar allá ¡Dale! ¡Gracias! 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 Ya vieron, ya que salimos de ese increíble escenario, tenemos que irnos a Wasteland, acompáñenme. Y bueno, después de este escenario increíble, que estuvo muy hardcore, tenemos que ir ahora sí al escenario 2X, porque teníamos ganas de perreque, así que, ¿por qué no? Vamos allá, el escenario 2X. ¡Viva! 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 ¡Gracias a todos, loco! ¡Muchísimas gracias! ¡Increíble país! ¡Gracias! ¡Listo! Ya nos fuimos del escenario 2X. ¡Ey! ¡Increíble! Ahora vamos al escenario principal, a ver a Timmy Trumpet. ¡Vamos! ¡debería de la violencia 2X! ¡N simple keeper! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya habrán visto, vieron todo eso Estuvo genial, cool Ya salimos del escenario principal Nos reventamos ahí varios DJs Que estuvieron muy, muy cool De verdad que impresionado Me gustó mucho Y hasta volver a ver los videos me encanta Así que ya vamos hacia la salida Como estarán viendo Pero antes pasaremos por Pixel Forest Que es el bosque de los pixeles Ahí está Lo pueden estar viendo Está cool, la verdad está muy bonito Y ya ahora sí nos vamos Espero que les haya gustado este video Espero les haya encantado Hayan aprendido Y se hayan divertido Más que nada Al igual que yo Y así que Nos vemos en un nuevo video Que será muy, muy pronto Y esto ha sido todo Por el día de hoy Así que nos vemos ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!